La convocatoria del sector gastronómico para la Fiesta del Sol ya ha cerrado, ya prácticamente estamos muy avanzados con todo lo que es la parte gastronómica de la fiesta, con las categorías correspondientes, patio gastronómico, patio cervecero, parridada y el sector de birtrak, donde va a haber un patio cervecero también, ya está súper avanzado eso, están ya presentando las últimas documentaciones correspondientes y la verdad que bueno, vamos a tener una feria gastronómica bastante interesante y con mucha variedad gastronómica que es importante también para el San Juan y para el que visita la fiesta. ¿En general cuántos se entrevistaron? Y aproximadamente entre 68, teniendo en cuenta las distintas categorías que te acaban de hacer. Es importante porque aparte sabemos que ha habido un comité que ha estado seleccionando distintos locales para que se encuentren. Así es, se ha pasado por un proceso de preselección, de selección y presentación de toda la documentación correspondiente para llegar a la última instancia con todos los detalles para que el gastronómico pueda ofrecer lo que cada uno de ellos va a poner a disposición del público que se acerque a la fiesta.